Y que partimos de la base y escribimos que todo aquello que al hombre acepta pertenece al misterio. Otro día al hablar de la teología diremos lo que significa misterio en teología. Ahora lo dejamos así como contraposición al teorema o al problema que hay que resolver o que hay que demostrar. El misterio no se demuestra, ya diré por qué cuando explica el misterio. Y sobre todo al misterio en el hombre pertenece en la vida y la muerte. Ya tenemos aclarado desde el otro día que la muerte y la vida no se contraponen. Hay que vencer esta situación. Sobre todo cuando cualquiera de nosotros nos acercamos a la muerte o cuando nos acercamos a un ser que se acerca a la muerte. En la muerte suceden infinitas cosas que los vivos, los que quedamos de la parte de aquí, no vemos. Y que los que mueren están viviendo intensivamente como algo que es tan vivo que ellos inmediatamente que se dan cuenta que pertenecen al corazón de la vida. Por eso, si en la muerte suceden cosas vitales, habrá que decir o que la vida contiene la muerte o que la muerte contiene la vida. Y esta oposición tan característica de Occidente, no de Oriente, entre la vida y la muerte, cuando vivimos, vivimos. Y cuando morimos, morimos. Esta barbaridad hay que corregirla de una vez, con supremo respeto y tacto. Puesto que lo que vamos a decir estos días es para información nuestra y para formación nuestra. De forma que al asistir a la muerte no asistamos a algo que desconocemos o a algo inevitable o a algo triste. Necesitamos una formación, que será formación de años, evidentemente. El problema no es el problema del que se muere, el problema es el que está vivo y le acompaña. Precisamente por esta reacción y relación de estas dos posturas en la vida y en la muerte. Este es Occidente. Cuando vivimos, vivimos y no morimos. Y cuando morimos, morimos y no vivimos. Es un disparate radical. Esto va a suspender el curso de vida. Ya Platón hace 2.400 años, que dijo en interrogante, Son los primeros tiempos de los atispos del olfato humano sobre lo que venía después. Decía Platón, ¿Quién sabe si? Quis oide. ¿Quién sabe si? Cuando morimos, vivimos. Y cuando vivimos, morimos. ¿Quién sabe si? Y hoy ya sabemos que sí. Porque no es un juego de palabras. No será, decía Platón, pensando socráticamente y como diré a continuación, profundísimamente. No será, ¿Quién sabe si? No será así que cuando vivimos, morimos. Y cuando morimos, vivimos. No será que, ese no será que, esa dubitación, ¿Quién sabe si? Es típicamente socrática. ¿Por qué? Porque Sócrates, como sabéis todos, no hacía filosofía, como decía él, mucho menos sofía o sofisma, que estaba entonces de moda, sino que hacía mayéutica. Y mayéugo en griego significa despertar o interpretar. Es decir, que Sócrates decía que el buen maestro, el buen pensador, no enseña, sino que descubre. Yo no te diré nada nuevo. Haré que descubras lo que hay dentro de ti. Por ahí vamos ahora. Y me gustaría que nos entendiéramos esta tarde y que ya no saldremos de este tema. Porque puesto este puntal, muchas cosas ya van solas. Digo que nuestra formación occidental no nos conduce por aquí. Digo que nuestro pensamiento de hoy, todavía no, 992, es un pensamiento dualista o maniqueo, que no coincide con la realidad. Lo que pasa es que es tan fácil pensar en dual, somos tan dualistas, que no logramos vender nunca la dualidad. Pensamos en dual como la computadora. Porque el pensamiento, que es un camino, es un método, el pensamiento debe operar con el sí y el no dual. Pero al operar el pensamiento, que es un camino, camina un camino, caminado, el cual el sí y el no lo valen, sino que hay una realidad. Digamos, por tanto, que el hombre que camina, mientras camina, tiene oposición. El hombre camina así, va y dice, sí, ya estoy aquí arriba, pero todavía no estoy al final. Y para ir al final, pues, el camino baja ahora. Ahora estoy abajo, sí, ya estoy, pero no estoy. Y va caminando por el cielo. Este dualismo, este camino, cuando era aquí, aquí la realidad es un mitón. Y decía, Platón, siguiendo a Sócrates, esto responde al corazón y a la profundidad del hombre. ¿Y cuál es la profundidad del hombre? ¿Y cuál es el corazón del hombre? Insisto, estamos diciendo que cuando una persona enseña a pensar de lo que hace, da pensamientos nuevos, no, decía Sócrates. Despierta pensamientos nuevos. Tú no sabes lo que llevas dentro. Y es propio del filósofo hacerte ver lo que llevabas dentro. Cuando uno da una lección bien dada, como toca, es corriente que la gente responda y diga, ha sido muy buena la conferencia. Yo hace diez años que ya estaba pensando así, creía equivocarme, y usted lo ha dicho. Este sabe, dice, el de la eterna no ha encontrado a ti. Yo ya no sabía, pero usted ha sabido formularlo. Esta es la filosofía. Esto es lo que vamos a ver. Y lo que hemos de alegrar, cuando tú te acercas a un muerto, o te acercas tú a la muerte, lo menos que pasará, y todavía muy lejos de la frontera, será que digas, anda, ya no sabía esto. La muerte es el gran maestro de la vida, que te va a enseñar, y está enseñando delante de ti a un ser querido. Le está enseñando que dentro llevamos ahora en la vida infinitas cosas que solo en la muerte se nos revelan. No porque la muerte nos las cuenta, sino porque la muerte nos pone a nosotros de tal manera que nos las descubrimos. O sea que el hombre es un ser de riquezas, de tesoros. Pero tesoros que se van destapando en la medida en que tú cagas la tierra, y cavar la tierra es descubrir. Oma, lo del desafío que hemos dicho tantas veces, cavar la tierra, hay desgracias que son un vendaval, te dejan los árboles de tu vida sin una sola hoja. Pero hay que pasar al vendaval, miras y dices, yo ya no soy el mismo, soy yo. Has descubierto una dimensión de ti que sin aquella desgracia no habrías descubierto. Repito, no es que la desgracia te ha contado algo nuevo, ha descubierto de ti cosas que te llevas dentro, pero que si eres vendaval no sabían descubierto. Te ha quitado las hojas de encima, o la caspa de encima con el soplador, y te ha hecho ver que debajo hay un número que no habías visto ni sospechado. Pues vamos a nuestro tema. ¿Quién sabe si? Cuando vivimos, morimos, y cuando morimos, vivimos. Eso que se ve. Es que nos va a poco a poco descubrir en nosotros esta vez. La sabemos. Si ahora un mal profesor dijera, vamos a hacer un examen todos, y que todos escriban, ¿cómo entienden que al morir vivimos, y al vivir morimos? Y ustedes todos escribiríamos cosas que ahora no sabemos que sabemos, pero que sin embargo las escribiríamos, apretados por el examen. Diríamos cosas que llevamos dentro, y que no sabemos que las llevamos. Intentemos pues hacer una mayéutica ahora, para que fluya de nosotros en el momento en que nos acerquemos a la muerte, o querramos acompañar a algún ser querido, algún amigo, en los momentos supremos de la muerte, que iremos estudiando poco. ¿Qué significa que mientras vivimos, morimos? Ya se han pensado. Significa que mientras vivimos, morimos. Significa, en primer lugar, que estamos aquí vivos, gracias a lo que por los caminos de la vida hemos dejado. Lo expliqué el otro día en el conjunto. El niño de dos años que yo fui, está muerto, te dirá, no, o lo llevas dentro, discuto que lo lleve dentro, porque soy incapaz de reír como cuando tenía dos años, y aquella risa era bien duro, y en mi cara hoy sería ridícula, y soy incapaz de saltar como cuando tenía dos años, y sería ridículo que salgara. Sí que revo dentro, y soy, y me soy, el niño de dos años, pero mucho de ello está enterrado en él. No lo puedo educar, y es que no. Y al revés, y si yo hubiese venido ahora a mi edad trayendo aquí delante el niño de dos años que yo fui, ¿quién sería más muerto? ¿Quién sería más muerto aquí dentro? ¿El niño de dos años que yo traigo a los sesenta, o los sesenta años que traigo sin traer el niño de dos? En cualquiera de los dos casos, hay muertos. Si yo me he quedado siendo el niño que fui a sesenta años, he matado mis sesenta. ¿No sirve todo eso? Si yo estoy aquí, teniendo la edad que tengo de verdad, he matado todo lo que fui antes, tampoco puedo traerles aquí el niño de quince años. Ni el joven de veinte, ni el maduro de sesenta. Es decir que infinitas cosas en mí de mí han muerto ya, mientras yo vivo, gracias a lo que tengo muerto dentro de mí. Pero hay más. Pero todo lo que tengo muerto dentro de mí, vive en mí, en la dimensión y en la edad que ahora tengo. El niño de dos años, que ya no soy, ustedes han dicho, bueno, pero le llevas de queso, y el de quince también, y el de veinte también, y el de treinta también, los llevas dentro, muertos, pero también vivos, porque sin ellos, yo no tendría la edad que tengo ahora, son el puntal de mi vida. ¿Cómo se entrelaza la vida y la muerte? Cualquiera de nosotros que se quedara viviendo, el momento que vive, ya muerto, si ahora nos congelamos en este momento, mañana que se ve, si somos muertos, seremos muertos, si somos vivos, seremos vivos con un día de atraso, un día de muerte ya. Eso por un lado, si hay más, y cuántos de nosotros, no solamente ya no somos lo que fuimos, por tanto, somos muertos, pero a la vez, somos lo que somos, gracias a lo que fuimos, que ya no lo somos. Eso por un lado. Es que además, dentro de nosotros, hay infinitos muertos, que soportan y sostienen lo que estamos haciendo. No solamente mis muertos, aquello de mí que está muerto, sino que mis amigos, que me hicieron persona, y ya están muertos, y mis padres, que me hicieron persona, y ya están muertos, y mis profesores de un día, que me hicieron persona, y ya están muertos, y sin los cuales, mis padres, mis amigos, mis enemigos, mis profesores, los que van a poner cada uno, si toda esta gente, no se hubiera cruzado en mi vida, cuántas cosas que yo soy, no las sería, dicho de otra forma, cuántas cosas que ahora viven en mí, nunca vivirían, ni hubiesen vivido en mí, si yo no hubiese tenido los muertos que tengo, que son mis padres, mis amigos, mis profesores. O sea, que hay muchos muertos, dentro de mí, que están haciendo ahora mismo, estando ellos muertos, que yo sea el que soy, y ustedes mismos, el día de mañana, que pasen 30 años, verán, los hijos o los nietos de ustedes, estarán siendo lo que son, gracias a ustedes, que habrán muerto, y los muertos, de alguna forma, están vivos en los vivos, todos vivos, de alguna forma, están vivos, gracias a los muertos que se han llevado. Bien, ya tenemos una primera parte, para meditar, y insisto, que con esto, pertenece al misterio, luego al final, en 5 minutos, estiraremos un poco, para que, por lo menos a través de la sombra del misterio, pase una ruta. Estamos hablando del misterio, en otro lema, de la vida y de la muerte, y acabamos de ver, que la vida, que llamamos vida, está tejida de muerte, la muerte propia, que ya ha sucedido mil veces en nuestra vida, no es la física sola, las células, millones de células, las que ya tenemos muertas, sino que además, los cambios corporales, físicos, hemos sufrido, cada 7 u 8 años, que sufrimos, infinitas cosas, están ya enterradas, sino me refiero también, a todas las influencias, de seres vivos, queridos, que están en tu vida, cuántas personas, están sosteniendo, desde luego, radicalmente sus padres, sin los padres, de usted, no estaría en ti, pero es que además, luego las influencias, de los amigos, los enemigos, los jefes que has tenido, los profesores que has tenido, te han dado una configuración humana, que tú no tendrías sin ellos, que están muertos además, pero en tu vida, viven infinidad de muertos, ahora al revés, esto es la muerte en la vida, y ahora la vida en la muerte, ¿qué es la vida en la muerte? si la muerte se entiende, como muerte, estamos en el dualismo, que siempre hemos de corregir, y es el dualismo manique, hemos partido de la base, de que vida y muerte, no se contraponen, la vida y la muerte, son parejas, la muerte va adelante, con la vida dentro de ella, pero esto que al final, descubrimos, por bayéutica, que lo llevamos dentro, tiene un problema, cuando se trata de la muerte, la muerte, la muerte es, ¿qué es la muerte? los dos más se acudirá dentro, cada uno que es profundo indica, ¿qué es la muerte? la negación de la vida, es decir, que la muerte es lo contrario de la vida, es decir, que en la muerte no hay vida, es decir, esa es una definición, digo que la formación occidental, a pesar de Platón, más bien aristotélica, es una formación dualista, maniquea, hemos intentado, en la primera parte, ver que la vida, es vida, gracias a la muerte, que lleva consigo, y que la deja, cuando llegamos a la otra parte, a la muerte, somos más occidentales todavía, y la muerte la vemos como la negación de la vida, si ustedes adoptaran, que no hay que adoptarlo, y la rehuiremos durante todo el tiempo, pero como sistema dual, esto está pintado aquí, si adoptamos el sistema de Platón, de la vida, Dios, está hecha de muerte y de vida, pongamos arriba, por ejemplo, la vida, que es Zoé, en Platón, y la muerte de Esplanatos, si mientras caminamos, tenemos vida y muerte a la vez, Troy, no hace mucho tiempo, todavía lo decía, la pulsión es entre el amor, y la muerte, o vida y muerte, pero digo, que en la vida, vemos que hay una contraposición, hay muerte y vida, y si nos acercamos mucho, pues hay muerte en la vida, pero cuando esto llega al final, aquí, en el fin, si esto es la nación, entonces, si esto es la muerte, esta línea, que sí que era una línea de vida y muerte, porque de golpe decimos, yo empiezo a ser maduro, hombre, pues dejo de ser verde, claro, ya está la muerte, naturalmente, yo empiezo a ser sabio, ah, pues dejo de ser muerto, tan fácil, yo me caso, ah, pues dejo de ser soltero, toda la vida, cuanto más la miras, dices, extremadamente natural, yo acabo de ser un cobre, y dices, ahora tengo las puertas de la universidad abiertas, y son 120 opciones, y de golpe dices, voy a ser médico, acabas de matar 119 opciones, por lo menos durante 5 o 7 años, optar por, es dejar de lado, tú tienes 20 años, sales con 7 chicas, y un día, dices, me caso, eso que significa, dejar 6, es como la vida, una opción vital, deja de lado, margina, mata, las 6 que quedan, son imposibles para ti ya, a menos que salte estafias, o mates a la mujer, son soluciones, pero teóricamente, está claro que no, que culpas, y lo llevamos de la vida, es así, el único que me ha visto fijada, y digo, toma el coño de la izquierda, ¿eso qué significa? que dejas el de la dicha, no hay vida sin, pero, entonces avanzamos, en el zig zag, de la vida y la muerte, y nos acercamos, al punto final, a la muerte, aquí sí, que vale el tema occidental, llevado al extremo, la muerte, la muerte es muerte pura, no está impurificada, pura, es decir, pura muerte, no hay vida de nada, la muerte es la muerte, la muerte acaba la vida, acaban hilos de vida, primero uno, pues otro, uno deja de ver, pues deja de sentir, después deja de latir, después deja de latir, al final, pero no, se pone plano, claro, ya, muerte pura, la muerte es muerte, la muerte pura, Platón, mientras ponía aquí, la vida y la muerte, los occidentales, y el grande, una cosa dual, te digo que no diremos mucho, pero que es buena para un cristal, cuerpo y alma, ¿qué es el hombre? Cuerpo y alma, ¿y qué es cuerpo y alma? El cuerpo es la materia, y el alma es el espíritu, es materia y espíritu, es fácil, la materia es materia, es impenetrable, tensa, resistente, está limitada por el espacio del tiempo, y el espíritu, ¿qué es? El espíritu es transparente, penetrable, siete espíritus, uno dentro de otro, caben muy bien, siete camiones, y además, no tiene espacio, ¿y de dónde quiere? Tiene espacio, ni tiempo, y decía Platón, entonces, el hombre, que somos cada uno de nosotros, es igual a cuerpo más alma, se le llama soma y su igén, este cuerpo y alma, fíjense, cuerpo y alma, materia y espíritu, es lo mismo, la materia es densa, la materia es limitada, la materia es mortal, la materia es opaca, la materia es no divina, aquí te diría general, no divina, los dioses no tienen materia, esto lo veis, claro, los dioses no tienen materia, ¿por qué? Porque no están limitados, ni por el tiempo, ni por el espacio, viven eternamente, habitan en todas partes, entonces, la materia es no divina, y el espíritu, el alma, la exige, es divino, porque, que no los atributos de la divinidad, están en todas partes, es impenetrable, inmortal, lo de todo, lo sabe, si mantenemos este dual, el hombre, es cuerpo y alma, ahora verán, cómo esto repercute, al final, en la M, que hemos puesto a ser, bueno, al final de la línea, la M de la muerte, bueno, que el hombre sea cuerpo y alma, a lo que la aceptamos, insisto, en la meditación, cuanto más descubran ser del sí, mejor tenderán la mano a la muerte, o se acercarán a ella, son profundas convicciones, y noto que lo que diremos estos primeros días, son siempre explicaciones intelectuales, que cuando llegan a la verdad, no son verdaderas, todo lo que digo son mentiras, es puro método, si hay algo nuevo, no sé si me entiende, pero lo quiero explicar muy bien, si tú quieres ir a Burgos, y tomas el tren de Burgos, el tren te llevará a Burgos, pero el tren no es Burgos, esto quiere decir, que en tanto llegarás a Burgos, en cuanto te bajes del tren, el tren va muy bien para llegar hasta Burgos, pero si no te bajas y sigues, no llegas a Burgos, te pasas, ya no te sirve, el método racional es un tren, nos conduce, pero cuando estamos en la cosa, no funciona, como si cuando tú te bajaras en Burgos, dijeras, a ver que me pongan un tren para ir a la catedral, ya no hay tren, ahora ya se va a pie, ya se va de otra manera, el tren es largo, lo que pasa es que Occidente, desde Descartes, desde el siglo XVII, XVIII, mejor en XVII, tenemos un poco más de tiempo con Descartes, Occidente con Descartes ha pensado, que la suprema explicación de las cosas es racional, ahora estamos de vuelta, ya no lo cree nadie, más que los sabios atrasados, que son muchos, ya no es verdad, la razón es un método, método se le crea un sistema, un tren, cuando se llega, la razón no funciona, y quién cuando es cuando se llega, depende de las metas, ustedes se han enamorado alguna vez, enamorarse es llegar a una meta, no se han dado cuenta, que cuando uno llega al amor, la razón no funciona, y si funciona, relícola, ejemplo de Canto, Canto, Canto no son las racionalistas, este hombre se enamoró, pero todo bien enamorado, una noche, se sentó, cogió dos cuartillas, y puso, en cada cuartilla, ventajas y desventajas, de casarse, que imagínense que la niña, la novia, lo viera, o sea que para casarse conmigo, tú vas a hacer una compulsación, total y no hay, desventajas, ventajas, como salió una desventaja más, no se casó, entonces se han reído de la otra, porque han llegado, y porque se han querido, o es que es racional, casarse con una persona, ante la cual las ventajas, son menos que las desventajas, no es toda la razón de ninguno, tú vas a armar un negocio, y casarse es muchísimo más, que un negocio, tú vas a armar un negocio, y lo tienes por la parte, que tiene más desventajas, estás loco, pero si te casas, y te casas, ante dos cuartillas, una de las cuales, la de las desventajas, es más larga que la otra, estás loco, y todos los reímos, cuando uno se enamora, nos tiene cuartillas, y si tienes un muchachín, de estos de 18 años, bien enamoradito, hoy en día le dices, mira niño no es que no, el niño te dirá, mira mamá, cállate, la quiero y me caso, y tú le has soltado un sermón, de siete horas, diciendo que la niña es fea, que no tiene dinero, me caso, ha llegado, cuando uno llega, la razón no funciona, y ahora lo descubrimos, menos mal, Occidente, ha apurado las razones, hemos llegado, la razón de la economía, hasta el extremo económico, la razón política, hasta el extremo político, y no funciona, la razón religiosa, hasta el extremo, y no funciona, porque han llegado, cuando se llega, no funciona la razón, la razón es el tren, pero cuando desembarcas del tren, se mueve uno de otro lado, por ejemplo en Burgos, se goza la capacidad, lo cual no se hace el tren, la vida es dual, mientras viajamos, el tren es dual, cuerpo y alma, si esto ahora se pasa al extremo, como lo pasó Platón, y lo pasamos nosotros, hay que corregirlo, para siempre, no, no usen nunca estas cosas, porque son barbaridades, por ejemplo Cristo, que es una barbaridad de esto, jamás usó la idea, cuerpo y alma, jamás, y esto nunca lo he, si esto habla del hombre, la vida del hombre, el ser, el hombre, es una unidad, lo que pasa es que, estudiarlo va muy bien, si, si tengo un ojo ciego, el médico, me dirá, bueno este ojo habría que operarlo, pero vamos a ver, usted está en gracia de Dios, señor doctor, me pregunte a donde le interese, no le importa, y podría decir el médico, es que a lo mejor, el ojo ciego, no es más que una somatización, de un problema espiritual, no visible, pero hoy, empezamos a entender, Platón, no va a acabar de ver, no es de va a ser extrema, y que es entonces, si estamos constituidos, de cuerpo y alma, de materia y espíritu, de finitud e infinitud, de hombre y de Dios, es cuerpo y alma, mientras vamos por la vida, va muy bien, me rompo un pie, se arregla el pie, funciona, la dualidad, el cuerpo se cura, con cosas corporales, y la muerte, la separación, ¿o no? ¿Qué es morirse? Pues que el cuerpo se queda, y el alma se queda, claro, el tatonismo se ha enseñado en Europa, y en el cristianismo, durante siglos, y bien hecho, porque así podemos superar la etapa, entonces, quiero decir, que cuando uno se muere, es nuestro tema de este año, de todo el año, cuando uno se muere, el hombre se desporta, y aquello que es materia, que es opaco, impenetrable, duro, que se limita por el espacio, y el tiempo, y que es finito, esto, gracias a Dios, se acaba.